¿Te has pegado con los niños? Me se ha reventado la cabeza y los niños a cada uno Hoy la verdad es que Martina se ha pasado un montón Pero ha merecido la pena, así que así empecé mi día Los abusones no paran de meterse con Ari, así que hoy voy a imponer mi justicia Llegábamos tarde a clase y Ari estaba dormida con un método súper ultra mega raro Ahora vais a ver porque os va a hacer muchísimas gracias Vale, vale, tenemos un gran problema y es que Ari no se despierta Ya llegamos maldita mente una hora tarde a clase, una jodida hora Y Ari no se despierta y os voy a decir el truco Y es que ayer me dijo que se iba a dormir con unos auriculares como especiales Con una canción súper extraña Que no sé a qué lo tiene maldita mente conectado si su móvil está aquí sonando más que una maldita radio Dice básicamente que esto es un nuevo súper mega ultra método ¡Cállate, puto! Dice que básicamente es un nuevo método para que sea imposible despertarse Y parece que funciona Entonces necesitamos ayuda urgente ¡10, 4, por favor, ayuda! ¿Pero 10, 4, qué es esto? ¡Ayuda! ¡10, 4! ¿Qué está haciendo usted debajo de la cama de una niña de niño? ¡Presente, señor! ¿Tuvo que presente? Pues sabía que Ari se iba a quedar dormida Eh, 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 10, 4 ¿Qué hace debajo de una cama de... ¡Una niña de 10 años! ¡Usted teniendo 24! Pues simplemente he cogido y he dicho Ya es la hora de ir al cole No, Ari, no está preparada Digo, voy a darle un susto Y justo se ha aparecido por ahí ¡10, 4! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¿Qué vamos a hacer, 10, 4? ¡Despertad a Ari, señor! ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con todo, con las fuerzas de la ley Con lo que haga falta ¿Cómo que con las fuerzas de la ley? Con el peluche ¡Con! ¡Se lo tiro! ¡10, 4! ¡Intentelo! ¡Aaah! Las coquillas sirven ¡Aaah! ¡Aaah! Es, es, 4 Creo que, eh Creo que su método no está funcionando Porque básicamente la orilla sigue estando con los cascos Sin escuchar absolutamente nada Así que ¡10, 4! ¿Qué hago, señor? ¡Venga para acá! ¡Sí, señor! ¡Es, 2, 3, 3! ¡T tan, 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 tan! ¡Izquierda! ¡Aah! ¡Al medio! Vale, y día 4 Actualmente tenemos una maldita empresa de florestería ¿Vale? Tenemos un montonazo de flores ¡No! Tenemos estas flores, tenemos un monstruo Tenemos muchísimas, pero muchísimas flores Pero no me las tiene usted ¡Ciencuatro! ¡En posición! Y ahora sí que sí Dejémoslo en las tonterías Hay que despertar a esta maldita niña Que tiene, yo que sé, el casco, o sea, la maldita oreja Que tiene un método anti-despertación O sea, mira, le da igual O sea, le da igual ni se mueve, o sea, por favor No sé, le da absolutamente igual Por lo cual, creo Que lo que tenemos que hacer es una emboscada Florencial Mientras tanto, yo estaba hablando con Nacar sobre mi magnífico plan Súper magnífico Es que hoy se ha llegado muy pardo Estarán hablando a Arte y Ari, a ver ¡Nacar! ¿Qué pasa, qué pasa? Llevamos una hora, yo soy lista para ir al cole Llevamos una hora que Ari nos despierta ¿Y a mí qué me cuentas? Yo que sé Pues que, Teo, que me van a poner falta por su culpa Pues yo que sé, vete en autobús Si me voy a ir en autobús, no te fastidia, vete tú No, yo no tengo que ir al colegio Bueno, la cosa es que, eh, no se quiere despertar ¿Y por qué no se quiere despertar? Porque los abusones se pasan ¿Qué abusones? Uf, una cara, una larga historia Entonces, hay que imponer la ley rusa ¿Cómo que la ley rusa? Que es un puñetazo en la cara No Y una pata en los huevos La violencia no lleva a ningún sitio Así, así No me hagas Ya, ya va así Pero que no puedes pegar a nadie, Martina Eso está muy mal y muy feo La violencia, lo único que lleva es a más violencia La violencia es mala ¿Quieres que ponga la ley rusa de mí contigo? No ¿Tú qué vas a imponer, niña? Espera Lo que tienes que hacer es ir al colegio Así que, bueno Ya puedes ir Coge la mochila e ir al colegio ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero que ley rusa A ver, eso solo tienes que hacerlo Si te viene alguien malo Pero a la gente no le tienes que hacer eso Bueno, pero es que yo no quiero llegar tarde No quiero tener una falta Y no quiero que Ari esté más días triste Bueno, pues hablar con la profesora Con el director Y decirle que hay abusones Que os están molestando Y ya lo arreglarán Y ya está Y si no hablar con Arta Yo qué sé Yo no puedo hacer nada ¿Qué quieres? ¿Que vaya al colegio a hablar con unos niños de 10 años? No puedo Para algo voy yo a pegarles Y bueno, es lo que hay en la carta No va a pegar Pues Arta se va a enfadar mucho contigo Y yo también Pues sabrás Estarás súper orgulloso de mí Sí, cuando siendo Arta Vas a estar orgulloso De que pegáis a los abusones Pues porque tú no conoces la ley rusa El de pequeño era igual que yo Bueno, no lo sé No lo vi de pequeño Pero yo solo quiero Cada lo que quieras Pero luego Las consecuencias pueden ser graves Acuérdate que te pueden expulsar Martina Yo no quiero saber nada Pues vale Vete a llorar como una niñita Como haces siempre ¿De verdad de qué? Pero si el problema lo tenéis vosotros Yo no tengo ningún problema Yo si queréis Voy a hablar con los abusones Pero bueno De momento no puedo ¿Quieres vas a cantar una nana o qué? No, pues hablar como personas No meterle patadas a los huevos Es que yo ya lo he intentado He hablado con ellos Pero no Pues mira Pa, pa ti Sin huevos se queda Y pa, pa ti Con la cara de tanto Bueno, pues Martina Venga, chulísimo Marca en la cara así Más cabra Martina Como hagas eso Estaré muy decepcionado La violencia no es La violencia no es la solución Esta niña cada día Está más agresiva Yo no sé qué le ha metido en la cabeza Eso de la ley rusa Que no se lo entiende nada, tío El entierro de Ari II Va a ser efectuado Hemos vivido grandes momentos contigo Ariancita Pero creo que tu momento de vivir Se acabó Esta mujer ¿Se despierta o no se despierta? Voy a hacerle coquilla Diez cuatro Diez cuatro No se despierta esta mujer Ya sé lo que podemos hacer Y es Señor No pretenderá recurrir A esa técnica Diez cuatro ¿Es buen señor? Sí, señor Y es que diez cuatro Quédate quieto No le he dicho Que baje la guardia Es hacer lo siguiente Es que Nacar no sabe Nada de la vida Se piensa que todo es arcoiris Rosas Y colores Pues no, mira Todavía no estoy bien bien con Ari Pero igualmente Es una persona De la máximo house Era mi mejor amiga Y yo no voy a permitir Que alguien Este tan mal Que llore por las tardes Y más Si estoy conviviendo con ella Así que bueno Los abusos se lo tendrán que pensar Dos veces No es la mejor solución Pero es la única que encuentro Y la más rápida No sé si Arta se va a rellar conmigo O qué Pero bueno Da igual Pero antes de abrir este maldito armario Con una cosa que Es que vais a flipar Porque nunca en la vida Havéis despertado A una persona así Diez cuatro ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Suscribirse, señor Suscribirse Ya, 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 ya Dale al botón Dale al botón ¿El botón de qué color es? De color rojo, señor Y se tiene que poner el color ¿Qué? ¿Qué? Se tiene que poner el color gris Pasa de botón rojo a color gris Señor Activamente es muy fácil Pum, 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 pum Y también, máximos Cuando le desactiva la alarma A las 8.40 Porque absolutamente todos los días Tenemos un vlog diario Absolutamente todo ¿A qué hora, señor? ¿A qué hora? A las 8.40 Sí, señor Usted tiene la alarma activada A las 8.40 Para llegar el primero Y recibir un corazón en los comentarios Si comentéis Le da un like Siempre Todos los días del año 365 días al año Perfecto Soldado raso A mí no me levanta la voz Así que de verdad Si vosotros todavía no estáis En la bandida, Maximus Cuán Fijaros que auténticas locuras Que estamos aquí Liando todos los malditos días, tío Y vamos a intentar Llegar a 50.000 likes En este vídeo Porque creo que está siendo Bastante, pero que bastante Bastante épico Así que únete A la familia Sé uno más de nosotros Disfruta de las cosas Entretente absolutamente Todos los días Sin fallar Os voy a dejar ahora mismo Una pequeña pista Dios mío Qué pereza Era el maldito Corte Creo que esto va a ser Una de las mejores canciones De este año Mañana se va a liar Parda Y ahora mismo Nosotros vamos A sacar Una cosa súper especial La gente normal Tiene ropa en su armario Pero yo Tengo Una bolsa de basura A ver Es que pesa ¿Cómo que pesa? Señor, me ayuda Señor Necesita ayuda ¿Qué haces aquí? Dormir ¿Pero cómo vas a dormir? No, porque es que es el único sitio De la casa Donde se puede dormir a gusto Vamos a coger esta bolsa ¡Oh, Franela, ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Mis amigos de la guerra ¡Ayúdenme! A lanzarme esto ¡Qué locura! Tres, dos, uno ¡Ari! 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 ¡Ya te lo sentaste! ¡Chuche, chuche! ¡Chuche! ¡Mucha chuche! ¿Quieres unos bits? ¡Ayúdenme! ¡Chuche! ¿Quieres unos bits? ¿Quieres bits? ¿Quieres chuches? ¿Quieres ruches? ¿Quieres esto? ¡Tío! Toma, dale esa a la profe ¡Dale esa a la profe! ¡No! ¡Toma, teacher, toma! ¡P着pe! ¡P着pe! ¡Oibo, oibo! ¡Oibo, oibo! ¡Oibo, oibo, oibo! ¡Oibo, oibo, oibo! ¡Ari! ¡Ari! ¡A cubierto, lo he muerto! ¡VUELTA! ¡VUELTA! ¡JUETA! ¡VUELTA! 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 jaja que moneda más graciosa de levantarme y encima que no quieren al cole porque ya sabes el porqué no hay no sé el porqué si lo sabes por los abusores pero siguen ahí sí encima hoy me dan el ordenador cien por cien es que todos los días me amenazan cuando nadie no tienes ni amigos ni nada cuando nadie te quiere todo el mundo se ríe de ti y los abusores encima no te paran de amenazar con pegarte insultarte tirarte cosas romperte cosas pero ari tú no estás sola tienes a martina yo confío un poco en ella pero es que me amenazan igual que va a hacer martina decirles no no la amenacéis y van a decir uy sí que miedo me voy valor y ahora y ahora cámbiate y lo que vamos a hacer es por fin ha llegado el jueves al menos puedes probar la colchoneta elástica que te quedan así que cámbiate vale y nos vemos ahí vale así que les digo que ellas querían desde hace mucho tiempo saltar en la colchoneta elástica eso me alegra un poquito el día pero lo que vino en el cole fue muy bien pues nada ari ahora mismo vamos a probar nada que quiero ir al cole Martina pero para que quieres ir al cole ya llegamos una hora tarde para que quieres ir tan rápido al cole bueno quiero hacer una cosa que cosa nada no no Martina ahora me lo dices bueno unos asuntillos pendientes que eres ahora mismo una mafiosa italiana o que no pero si que soy Martina la puñe abrazos que puñe abrazos que dices va Martina deja la mochila y aquí yo ultra mega super inocente no me di cuenta de lo que me estaba diciendo Martina un puñe abrazo evidentemente vamos a probar la maldita colchoneta de una maldita vez ari va ari bate un poco pasa hombre pasa ari pasa hombre que vas a probar la colchoneta elástica venga primero hostia venga a saltar ari a saltar a saltar a saltar a saltar salta conmigo salta conmigo salta conmigo salta conmigo salta conmigo hostia hostia ah Martina vamos a morirnos os gusta la colchoneta o no os gusta la maldita colchoneta esta muy chula pero bueno chicas un dos y nos vamos al cole y mientras que las niñas se habian ido hasta volver decidí duchar a Max por primera vez pero mientras lo estaba duchando me llamaron del cole y que liadon eh harta el caso es que mientras que las chicas se han ido ahora mismo al colegio y nosotras vamos a duchar a Max eh eh esta chucha la estoy utilizando si dame la pata anda dame la pata dame la pata tenemos el maldito jabon para perros Max eh je je no lo pilla ademas tenemos justamente la toalla por aqui y ademas el secador porque es que Max tiene un monton pero que un monton un monton un monton un monton un monton un monton de pelo es que es un cachorro nórdico basicamente que es que tiene un pelaje super super denso y super 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 fuerte mira esto es vale pero primero Max metete aqui no vale entonces Max esta aqui esta aqui ves la chuche ves la chuche ves la chuche aqui como entras ahi Max ya la apañatelas tu mira si esta aqui si aqui es fácil Max esto aqui mira lo ves o no lo ves pues aqui mira que no pasa absolutamente nada hombre que estoy ahora mismo en una superficie plana vale creo que lo estoy sistemando un poco mas voy a entender primero la lucha porque a mas el agua le gusta mucho creo que le gusta un poco calentillo y ahora justamente lo vamos a poner escaso perfecto vale y pues de maldita mente despues de estar media horilla peleando aqui con mas porque estaba super mega ultra revuelto vamos a duchando princeso esto es agua a ti te gusta el agua a ti no te gusta el agua esta muy caliente no? eh la chuche hombre vale soy el peor duchador de perros toma toma princeso vale mientras que esta ahora mismo con la chuche toma toma vale se esta poniendo un poco nerviosete eh vale estas calmao? eh mira se esta calvando vale max tranquilo vale max cuidado cuidado ahi 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 toma toma la chuche hombre toma la chuche ahi ahi muerde muerde perfecto perfecto aprovecha 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 el mug aprovecha el mug tenemos que duchar porque si no literalmente huele fatal eh pero huele muy mal vale max tranquilo si tranquilo me esta llenando de agua lo que voy a hacer ahora mismo vale esta calmao bien bien me gusta vale max ahora mismo enjabonamiento perril vale vale ahi 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 max perfecto siiii te estas duchando max te estas duchando por primera vez junto a mi max bueno yo no me estoy duchando pero te estoy duchando a ti precioso ahi ahi vale necesitamos mas jabon señor mas jabon ahora se va a empezar a alterar max no no te alteres no 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 salgas no salgas princeso princeso cuidado que te desmaras las orejitas max las orejitas muy importante ahora esta tranquilo ahora maximo estas tranquilo eh aguanta bien eh vas bien max vas bien princeso ahi ahi max y ahora la parte de detras vale perfecto yo creo que asi estamos bastante pero bastante bastante bien hemos sufrido un poquito pero bueno no pasa absolutamente nada vale max ahora vamos a hacer algo que creo que no te va a gustar absolutamente nada y es secarte es ponerte la toalla asi que 3 2 1 vas a pensar que es como una trampa ah pues no mira realmente no bastante bien ahora mismo bastante nerviosillo mira pero bueno es totalmente normal sabes que este asi super mega nervioso porque al final es la primera ducha y mira ahora osea literalmente es que parece un bebe ahora mismo y si quieres por la otra dale dale ya ya calma calma max max va que tengo una llamada dime si quien es si me llamo en el colegio soy el subdirector que colegio soy el subdirector de ariana y de martina usted es el responsable legal de las niñas si correcto digame le llamo para ponerle el conocimiento de los siguientes hechos que hechos martina de la cual usted es el responsable ha agredido a otro alumno y eso no lo vamos a permitir en este texto como que ha agredido a otro alumno aqui no me lo podia creer es lo que hay si queria defender ari claro he echado a sus compañeros tambien ya que han ido a defenderlo como es normal y tambien le han dado algún golpe como 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 que martina ha pegado a unos alumnos si pero es insolito aqui tenemos una politica de abuso físico y de otros conflictos vale vale pues muchas gracias no se si tengo que acudar al centro o no no se que ha necesario se ha tenido un correctivo en el centro en el que se ha quedado varias horas en una aula entonces ahora espero que en casa tambien eh se la pegue a Martina y mañana ya veremos el señal que el principio tiene tanto o ha hecho alguna forma de apretarlo muy buenas tardes como que martina ha pegado a uno de los pa... como... que? osea que martina se ha pegado con... ay no entiendo absolutamente nada y cuando vinimos a casa la verdad es que hubo una discurso muy fuerte juh pero a mi me da igual jaja pasa 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 a ver eh portanos que pasa que me ha llamado el profesor que pasa no que pasa no martina lo estoy diciendo en serio que pasa nada que ha pasado martina te has pegado con los niños que se ha inventado la cabeza y los huevos a cada uno cojo martina que haces para que pegas a la gente que locura pues a mi me parece bien eh como te va a parecer bien como te va a parecer bien como te va a parecer bien que se estan metiendo con ella pero que esos niños pequeños que si se pegan ahora que ahora es de mayores que te gote también becario vale martina ya tu y tu ahora mismo en la habitación que es lo que ha pasado en el colegio porque me ha llamado un profesor super cabreado diciendo que tu te has pegado con unos niños de no se que así que vosotras dos a mi cuarto y ya blando martina como vuelvas a hacer eso te lo prometo que vas a ser castigada durante mucho tiempo mucho a martina te lo estoy diciendo muy en serio no a mi no me encierras no no me encierras eso de un portazo ari que ha pasado lo explicas tu porque yo de verdad que no se ha entendido absolutamente nada del comportamiento que esta teniendo Martina ahora mismo que es lo que pasa osea que es lo que esta pasando que es mi culpa como es tu culpa pues si Artha no sabes que se meten conmigo en el cole si que Martina me protege y que la estas reyendo a ella cuando me tendras que esta riendo a mi porque se meten conmigo vale calma calma a ver primera cosa tu porque has pegado no sin llorar eh ya se acabo se acabo chill que es lo que ha pasado pues que se estaba metiendo con ella vale y he visto que casi le he pegado y me he saltado y le se pegó un puñetazo en la boca a cada uno entonces no llamo al director vale chill 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 ahora sin llorar chicas vamos a tranquilizarnos que es lo que pasa Martina Martina ya encima que era diciendo te empadas conmigo no 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 me estoy enfadando no te empadas conmigo porque no le hable te empadas conmigo porque me empadas conmigo estima porque la protejo manda huevos tío si te quieres cabra vale que es lo que ha pasado por favor estoy llamando tranquilo vale los chavales si es lo que comentabamos que es lo que ha pasado exactamente pues que en el patio yo estaba jugando y sola porque no tengo a nadie vale entonces he ido a un rincón para acabarme al muerto y tirar el papel de plata y el menino y me van a curralar y me van a esperar y se me pegan y Martina se ha saltado y a dos puñetas vale Martina tu ven aquí para darme un abrazo dejaros de tonterías y vamos a hablar las cosas tranquilamente y bien vale te has salvado Martina de la situación o no? tu como te sientes? bien porque he defendido a Ari y si no lo habiese defendido hubiese acabado con la cara morada y sangrando pues vamos a darnos todos un abrazo vale quiero que sepas que eres muy valiente y tu Martina has dicho de puta madre a ver te digo pegar no es la mejor solución lo importante Martina el profesor que te han llamado a dirección o no? si posiblemente mañana viernes me... vale yo estoy fatal no puedo no estoy bien ahora mismo personalmente no se si Martina lo ha hecho bien no se en plan es que no se como reaccionar a ello por ejemplo en esa situación si hubiera pegado no lo se la clave es que Aria está bien Martina la ha defendido se están empezando a llevar bien veremos lo que pasa mañana porque las dos la verdad es que están ahora mismo mal, 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 mal y yo pues ya sabéis que no estoy pasando por un muy buen momento personal pero bueno voy a dejar el blog justamente por aquí mañana voy a intentar averiguar que es lo que pasa con el director quizá iré al colegio no lo se voy a ver que es lo que pasa así que nada escribredme en los comentarios que hubierais hecho vosotros en esa situación si Martina lo ha hecho bien si lo ha hecho mal si lo ha hecho regular darme algunos que otros consejos pero ya sabéis que en este canal estamos totalmente anti el bullying hashtag stop bullying si veis algún indicio de bullying ya sabéis denunciarlo a los profesores decírselo a vuestros padres y sobre todo apoyar a ese compañero porque uno de cada cuatro niños sufren de bullying en España así que nada la que se ha liado en este vídeo mañana veremos si a Martina la expulsan del cole 100% si la expulsan mañana vais a ver mi mayor enfado de absolutamente todo lo que llevo en Youtube así que estaros muy atentos mañana porque aparte de eso va a ser el maldito especial 3 millones así que tenéis doble maldita mente sorpresa mañana será un día maldita mente histórico yo soy Marta y como siempre digo suscribiros al canal darle un abrazo al like vive al máximo yo te lo dije vive al máximo vive al máximo mafia rusa vive al máximo somos lo más vive al máximo sus